Sindicalistas y pacientes del Hospital Modular de Chiquimula denunciaron malas prácticas médicas en ese centro asistencial. Uno de los casos referentes es el de un adulto mayor que llegó con malestar estomacal, pero le amputaron un brazo. Organizaciones sindicales de Chiquimula, así como varias personas afectadas, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer, según ellos, algunos casos de negligencia médica en el Hospital Modular Carlos Manuel Arana Osorio. Llegué al hospital con dolor en la cadera y me dijo, le di pasea, hay emergencia, pero no sé qué clase de medicina me inyectaron. Me daba un tufo como animal muerto y me olí mi brazo y era mi brazo, entonces yo fui otra vez, como los 15 días me operaron y así, pues me quitaron un pedazo de piel, ¿verdad? Prácticamente la parte infectada. La parte infectada me quitaron. ¿Hace cuánto tiempo fue? Fue el 15 de junio, ahorita hace años, cinco meses. Yo solo tenía el problema grástico, mi bracito, ¿no? Mi bracito era alentado, como que empuñaba mi gualizame para chapear, para asadonear el asadón y para agarrar leña. ¿Qué medicamento fue que le pusieron en esa inyección? Una inyección de ser tal compuesto. Esa fue la medicina que me pusieron para el dolor de estómago y el dolor de estómago no se me quitó. Le dijeron por qué le quitaron el brazo. Yo sí por una trombosis, pero yo no vine con trombosis en mi brazo, yo vine por un dolor de estómago, yo no traje problemas en mi brazo. Por su parte, el gobernador departamental de Chiquimula, Benjamín Torres, ofreció la investigación de los referidos casos. La verdad que los casos son delicados y son lamentables. Yo ya conocí el caso de don Joaquín, porque a través de fotos me llevaron a enseñar, es una situación bastante delicada. No puede juzgarse a alguien mientras no se le demuestre realmente, pero igual mi compromiso es mandar la información a Guatemala. Y hoy mismo me voy a comunicar con la vicepresidenta, porque es ella con la que vamos a tratar este tema, para que pueda tomar una decisión. Con imágenes de Liceo Aldana, para el noticiero de los guatemaltecos, Omar Vázquez, Noticiete.